Hay caballería en el centro, si viene un buen push, la capturamos. No tenemos escudo en rotundaria. No, estoy yendo por fuerte, estoy yendo por fuerte. No tenemos escudo ni en fortundaria. Ok, si alguien que responde tiene escudos, vaya para la rotundaria de centro, de puerta. Ok, pongo escudo. ¿Tiene otra boquete? ¿Para eso? Tengo otra boquete también. Ahí están avanzando por la muralla de uno. ¿Seguro que no quieren que ponga mortero morado? Dale, ponlo nomás. Ya, estoy yendo por fuerte, no importa. Ahí estoy en modo estratega otra vez. Chicos, tienen que colar muralla y tienen que colar del lado izquierdo y cruzarse algunos al lado derecho. Nefe de Jazz, ¿pudiste venir con torre vos? Sí, sí, ahí lo pongo. ¿La izquierda o la derecha? ¿Quieren poner puerta? ¿Dónde quieres la torre? La izquierda o la derecha. ¿Dónde dices, Charles? Eh, cuílala por la... Sí, por uno. Por uno. Porque está más cerca del supli. Sí, todavía pensaba en la derecha, pero mejor cerca del supli. Sí. Voy, voy. Charles, ¿por qué no vamos por el otro supli? ¿Por cuál? Por el donde se rompe la muralla. Les dije que pusieran algo ahí, una culebrina, como hace diez minutos. Sí, lo que no me tocaba. Nadie mal lo hizo. ¿Pueden romper muralla, muchachos? Yo entro en un minuto de poner una culebrina. Ya tengo culebrina. Puede, pero acá hay gente con... Nefe, metete con culebrina acá primero. ¿Pero entonces no vengo a empujar ya? En Nefe está en la torre. En Nefe está en la torre. Dale en la calle a otro. Bueno, dale. Quédate ahí. Es que vi que tenía culebrina. Sí, sí. Ahí lo puse. Sí, yo voy. Voy para allá. Andalla. Y... Acá abajo hay dos, chicos. Acá abajo hay dos. Dale aquí. Eh... Brogan, Iván, loco. Me van a romper la... Me van a romper la... Me van a romper la... No, hombre, me mataron. Estoy solo, tío. Afuera del ojo. Está donde está la culebrina. Fernan, cubran a Vitaque, eh. Buena hija. ¿Estás seguro, César? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Traten de romper acá la... la... la brecha. No, veo que están viniendo a la torre... a la moralla izquierda. ¿Puedo meter, amor? ¿Puedo meter este trabuquete? Avancen, avancen, eh. Es... Excelente. Dale, si viene un trabuquete bueno... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Todos los que están ahí juntos, metan, metan. ¡Vancen, avancen, 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 chicos! Torre izquierda va a llegar. Serios, Jaspap y todos los que van ahí. ¡Vancen, avancen! ¡Vancen, papi, no te olvides mucho! ¡Vancen juntos! ¡Quédense en la escalera! ¡Quédense en la escalera, no bajen! Va a llegar a la izquierda. Si ven que ponen arpecería bacán. Hay recambio aviso. Son cinco personas en cola. Rompa la foracha. No, el derecho... No, el derecho... No, el derecho... Llegando a la izquierda. Llegando a la izquierda. Chau, bro. Le van, preparence para entrar con cabeciría por atrás. Los que están yendo a su clic. Falta otra culebrina en muralla. Los de puerta, chicos, los caballos de puerta. Los caballos, muchachos, los necesito acá. Me van a morir. Me van a morir. Me van a morir. Ok, estoy ahí. Eh... ¿Quién quiere un pica de escudo o caballo? Caballo. Ok. Ok. Los demás que vayan entrando... Colen por blu. Llevo la torre, eh. Sí, sí. Empiecen a separarlos. Espera, espera, espera. Espera, chau. Ya va a caer la muralla. Los muchachos están acá. Hubpapi, ¿cómo están ahí? Jodido, 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 jodido. Lo van a repetir. Empiecen a bajar, muchachos, ustedes. La muralla cae. Un disparo y cae de muralla. Un disparo cae de muralla. Bajala, bajala la muralla. Ustedes, chicos, los que están acá. Papi, todos los que están ahí cerca. Bajen, bajen. César, avanza. Avancen, avancen. Abre muralla. Listo, lo que tengan caballería entran por muralla rota. Hacia el centro. Sí, o carga. Avancemos, avancemos, avancemos. Mierda. Chicos, hace centro. Los del centro, chicos, métanse. Caliope, no sé quién está ahí. Vale, vamos, gente. Con la tropa adelante, siempre. A centro. Hay que abrir la puerta. Hay que abrir la puerta. Tres segundos necesito. Están saliendo con caballería por muralla. Tengo un caballo. Están abriendo puerta de medio. Alguien por la derecha. Salieron por muralla. Se acopita. Hay recambio de caballería. Sí, tengo un minuto. Un minuto. Estás aquí a avanzar con esas tropas. Chicos, vayan al centro. Bien, ve, todo se centra. Muchachos. Centro. Centro. A la meta de esa pica. Viene ahí, Caliope. Me gustan los libros. Necesitamos tropas. Necesitamos tropas. Necesitamos tropas. Necesitamos tropas. Necesitamos tropas ahí afuera. Muchachos del centro. Zafan F. No necesitarán. Si, pues eso. Un juego caballería. El que haya entrado con caballería. Meta al centro una carga. Buena, buena, Nefe. Un per Dios delめ de C arena, ¡es소ndaltre! Eh, es del cambio, es del cambio, dale. Dame de la puerta, del tiro. No hay cualquier otro futuro. Ahora es todo un muero diario, seguro. Chico, agresivo. Dale, que es del cambio. Solo falta un huevo. Que buena No se olviden que tenemos la torre de uno Cuidado les va a caballería Chicos este suple de aquí Este Caballera Este suple de ahí se toma con caballería Más fuerte caballería Che asesin abrieron brecha y estamos todos en medio Pongo artillería Dos artillerías moradas Algunos ronden para derecha La caballería era que tenían que retar para derecha Voy a meter en cola Tengo que cubrir brecha muchachos Si ven una puerta para entrar Métanse para el suple o vayan al centro No se olviden que está la torre de la izquierda Por romper rolando ¿Cuál le encontré en torre de uno? Al revés, al revés, al revés Que deja tres en puerta nomás o dos Y los demás todo el mili por la torre de uno Listo Las caballerías que estamos Y las caballerías por brecha Pero tienen que ir un poco más coordinados No se toman de uno Cuando el mili empieza a subir por uno Por torre uno Recién empieza a entrar la caballería Que jalen un poco la marca Hay mucha gente en puerta Y nadie está subiendo Sí, sí, escuchen Retrocega un poco de puerta Y hagan ratonera ¿Alguien tiene escudo acá? ¿Pican Pirel? Tengo picas Saca tropa y vuelve la puerta Todas esas ratoneras juntas Juntas en Semil y al Chiquito El resto subimos Y a la izquierda Escuchen todo Hashpapi, Scarlett Por ahí no basta Vamos pura izquierda Hasta el sub y al fondo Escuchen por acá Full izquierda Ok, ok, ok Sí, esto lo vamos a tener que hacer Ahorita no queda tiempo Pero la próxima vez que ataquemos esto Tenemos que hacer esto siempre Hullar hasta el fondo Y generar un diveo Entonces ya no entramos O entramos Sí, entren, entren Guarda, guarda Coñonazo, coñonazo Sí, sí, sí Anda, avisa cuando metamos Caballería por la derecha Tengo fuerte brazo Igual aquí Avisen Mitos Avisa cómo vas con el push Para que entre la caballería Vamos, vamos gente Ahorita bajamos Estamos bien Más o menos Un minuto y medio Cuando esté un minuto y medio Ahí vamos a estar en su Sigan gente Sigan de frente Derecho por el fondo Que ese uno ahí no más Que ese uno ahí no más Topando esa subida El resto derecho Para el fondo Ok, bien Me da un poco los caballos Es demasiado obvio Que quieren entrar El próximo ataque Vamos a tener que hacer esto siempre Venir hasta el fondo Y tratar de tomar subida Llega Boquete y hecha de petos Guarda, guarda, guarda Cúrate, curate Hay que entrar a las tropas Guarda, guarda Que lleguen las tropas ¿Cómo está en F la cosa? ¿Hacemos push por puerta o nos mantenemos ratonera afuera? Ahora hacemos Ahora vamos a Espera Bajen todas sus tropas Churro, bujeclo, ángel Ya, ya, ya se me murieron Estaba detenido atrás Si Y más tiene tropas Bueno, vamos, vamos Vamos con lo que tenemos Casi lo matáis Me da igual la caída No van a F Igual, nos falta mucho Vamos Metan todos, chicos Metan todos Queda un minuto Ya está Dale, la puerta La puerta que pushé los fuertebrachos Dale, dale Puchéan para la derecha Vamos, me mataron Ojo que están sacando los fuertebrachos Bien, bien Bien el supli Bien, vamos chicos Se toma ese supli Puchéan fuerte Puchéan fuerte el centro, muchachos Cabachería, métanse Muy bien, muy bien Acá están que mueren varios Ese supli, vamos Es hora de pushar los otros Puerta, supli Puchéan cabachería por puerta